El infrarrojo lejano es un infrarrojo que se produce a baja temperatura. La calefacción por infrarrojo lo que hace es que fuerza al receptor a que incremente su temperatura. No es que realmente el otro cuerpo lo caliente a él, sino que el propio cuerpo se caliente a sí mismo, aumentando la situación suya molecular. Cuando se lo cuenta, la gente, hablando en plata, flipa en colores. ¿Y eso cómo es posible? Cuando tú sales de España, parece que aquí ya te consideran porque has salido de España. En Chile, en Perú y en Ecuador, estamos negociando en Argentina y en Colombia. Estamos también con Serbia, Bulgaria, Polonia. Tenemos patentado nosotros un sistema para refactar cines, salas de teatro, salas de conferencias. Los ahorros van por encima del 70% y empezamos a hacer máquinas que utilizan esta tecnología para hacer cosas. En este caso, fabricamos máquinas que deshidratan cualquier tipo de alimento, frutas, verduras, hortalizas. Empezamos a hacer máquinas para todo el tema de secado de grano, de cualquier tipo de grano. Oye, esto serviría para... y cuando te dice alguien esto serviría para, ya empieza otra vez la lavadora de vuelta. Porque es posible que sí sirva para en cualquier aplicación donde se necesite temperatura. La crisis, viendo que todo se venía para abajo, pues había que buscar una alternativa de futuro. Empezamos en el año 2006 y los primeros emisores salieron en el año 2011. Todo ese periodo de tiempo fue desarrollo tanto de equipos como de método de cálculo. Que si me he cansado de explicar lo que he dicho, pues la verdad es que no, porque es que a mí es que me fascina mucho el mundo este.